Hola, bienvenidos hoy vamos a lanzar los puntos clave del capítulo 2464 de la serie Amades para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. Nieves continúa moviendo sus hilos para que no queden dudas de la culpabilidad de Ciriaco en el crimen de Ana Mari. Y es que, si el joven acaba en la cárcel conseguiría un doble beneficio. Salvar a su hija e impedir que su relación con Ciriaco siguiera adelante. Así, alentado por Nieves, Luján encuentra una camisa de Ciriaco ensangrentada en casa de los Gómez. Con esta última prueba, todo parece indicar que Ciriaco ingresará en prisión para consternación de sus padres. Entre tanto, la venta del videoclub se tuerce por culpa de una antigua derrama y ya no obtendrán el dinero suficiente para costear el tratamiento de Bici. A su vez, Lorenzo Bravo recibe una importante oferta para rodar fuera de España una serie de televisión y valora marcharse a pesar de la complicada situación de Bici. Por otro lado, Carballo delega en Jorge la investigación del líder de la UPPS a la oposición de Sancho. Al mismo tiempo, Oliver sigue intentando conquistar a la detective. Además, Doña Paz vuelve a discutir con Pelayo, a quien acusa de estar detrás de la falta de clientes de su nueva farmacia en el barrio. Finalmente, María interroga a Andrea en el despacho del supermercado sobre su relación con Ana Mari. Nieves llega en ese momento, viéndose obligada a intervenir salvando la situación in extremis. No obstante, Nieves reacciona a la defensiva con la detective. ¿Habrá hecho sospechar a Carballo? ¿Hasta cuándo podrá Nieves contener a su hija y mantener el engaño? No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.